Néstor Cravioto Técnico de Atlético Vila Profe, sensaciones de lo que fue el primer partido de pretemporada? Bien, en líneas generales venimos trabajando y empezar a conocernos, fueron dos equipos y en el primero ya con una base del torneo anterior hicieron las cosas bien, nos arrancó de la mejor manera, en los primeros 10 minutos no podíamos tener la pelota, hasta que empezamos a hacer nuestro trabajo y creamos muchas opciones, se crearon 8 córneres en ese primer tiempo y eso es una demostración de que hemos llegado y mucho, faltó terminar un poco mejor y en el segundo ya un equipo con jugadores que llegaron hace un día, otros dos días, otros tres días, entonces eso hace que se vayan conociendo y el resultado fue uno a uno en ese segundo tiempo. Creo que las sensaciones son buenas, hay que seguir trabajando, así que bueno, estamos muy contentos con lo que está aconteciendo.